Guagua. A ver, ¿eres un niño? No, no soy niño, soy guagua. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas? Guagua. No, pues ¿cómo te llamas tú? No, no soy niño, soy guagua. ¿Y cómo te llamas? No, no soy niño, no soy... No, no soy niño, soy guagua. ¿Eres guagua? Sí. ¿Y eres una guagua que se llama cómo? Pol. Pol, ¿cuánto? Pol André. Pol André. Sí, Pol André guagua. ¿Pol André guagua? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Eres un niño, ya eres un niño, ya no eres guagua, eres un niño ya. Yo no soy niño. ¿Qué es lo que eres? Me pico para un niño. Tú eres un niño ya, ya no eres una guagua. ¿Eres una guagua que se llama cómo? Pol André guagua. Pol André guagua. Pol André guagua. Pol André guagua. Tenés un beso. Amo. Gracias.